¡Suscríbete al canal! ¡Pum, pam, pim, pum, pam! Estas uñas, amiga, mi mamá, ¡Gatúbelas! ¡Niáu! Le hago así. ¡Ya lo maté! ¡Ay, quedó limpiado en el piso, amiga! ¡Tú dime quién es! ¡Tú dime quién es! Y yo voy y le digo, ¿qué te pasa con mi amiga? ¿Qué te pasa con mi amiga? ¡Pim, pim, pim! ¡Squipa! 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 ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! 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 Esa perrita está bien bonita y tiene tremendo culo 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 ¡Culo! No hay nada Para hacer TikToks, mírala a ella Toda arregladita, la pitufina Tablasiki Ah, pero mándale a hacer arroz Todo quemado, peor que su poto negro No lo niego, me gusta comerte Entro en la posición de ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chuculú, chuculú Y ya no quiero verte Thank you, next ¡Qué ronca! Pero no... Amiga, ¿qué es acá? ¿Qué pasó? Amiga, amiga ¿Tú sabes lo que le ha pasado? Puta madre ¡Cómo apesta mierda! ¿Ya te has bañado? Mira cómo has dejado a mi amiga Parece la mumia Juanita Se ha quedado sin respiración Mira, ya no puede más con su vida la chica Por favor, bañate Hazme el favor de bañarte y salvarle la vida a mi amiga Que ha quedado así, tiesa, mira ¿Ves? Ya no reacciona ya la chica Por favor, bañate, pilla Bañate, si no me voy a quedar sin amiga Puta madre, mira Toda monstruita esta huevona ¿Qué pecado habrá hecho la mamá? No puede traerla al mundo Esta huevona Oh puta madre, desaparezco Bañate ya, bañate No seas malo Salva la vida de mi amiga Bañate, mía Mi amiga acaba de subir una foto Qué linda que salió ¿Quién diría que esta huevona cada vez que va al baño lo tapa? En vez de cagar parece que bota su riñón Su intestino delgado, grueso Pum, chulita sexy Pum, chulita sexy Pum, chulita sexy Le dimo pan duro, pan duro, pan duro Pa panochas, a panochas, a panochas, a panochas ¡Ping! 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 ¡Pring! ¡Frum! ¡Maa run run! ¡Maa run run! ¡Maa run run! ¡Perra ruta! ¡Corte, corte! ¡A dermatología! ¡Inas tendencia de Asus! ¡Partва! ¡Mmm! ¡ sustaining! ¡Suscríbete al canal!